Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos ya llegó el día, el primer ejemplar del Mercedes NG1 fue entregado y bueno, luego de 5 años de su primera aparición y luego de un largo y complicado desarrollo, el coche de Formula 1 híbrido vestido como coche Hypercar de la marca automotriz de la marca automotriz alemana ya tiene su primer ejemplar en las ciudades y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, y se hizo derrogar nada menos que 5 años y medio desde que allá por el año 1017 Mercedes NG descubriera el mundo en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt de aquel entonces el Mercedes AMG Project 1 y bueno, entre medias como también le ha ocurrido a otro coche Hypercar contemporáneo rival de las pistas como es el Aston Martin Valkyrie, un largo y tortuoso proceso de desarrollo en unos cuantos retrasos debido a la complejidad que supone hacer funcionar un motor de Formula 1 en un coche de ciudad y bueno, pero afortunadamente parece que por fin todo llegó a buen puerto ya que luego de confirmar el inicio de la producción en agosto del año, en el reciente mes de agosto del año 2022 ahora sí se tiene las primeras imágenes de este artículo noticioso, el primer Mercedes NG1 de producción recién salido de la planta de producción y listo para entregarse a su nuevo propietario y bueno fue la mismísima marca de Afalterbach que la que publicó a través de sus redes sociales oficiales estas primeras fotografías de un ejemplar con la matrícula alemana ON1 y una carrocería con color negro con detalles en color verde petronas mientras que la toma el techo posee toques de color rojo para terminar de simular el aspecto del Mercedes del coche Mercedes de Formula 1 de las temporadas 2020-2021 y bueno, por el momento se desconoce quien es el afortunado dueño de este primer ejemplar, aunque por lo que se ha ido afirmando durante estos recientes años se sabe se sabe que pilotos como el británico subcampeón mundial David Kulhar, así como el campeón mundial del año 1016 Nico Rosfer y por supuesto el septuple campeón mundial británico Lewis Hamilton reservaron también su propia unidad, incluso en el caso del británico Lewis Hamilton ha reservado dos ejemplares, otro para su padre Anthony Hamilton bueno, el actor, también el actor estadounidense Mark Welber se pidió una de las 275 unidades que se producirán y bueno, no es de estreñar esta expectación el Mercedes NG1 es toda una rareza incluso entre los coches Hypercar, una loca idea de trasladar toda la tecnología de un coche de Formula 1 híbrido a un coche Hypercar de ciudad con un bloque tipo B6 de 1,6 litros turboalimentado heredado de los monoplazas y una avanzada tecnología eléctrica poseyendo hasta 4 motores eléctricos para tener como resultado, tener como potencia 1063 Cb y bueno todo esto ya le validó transformarse en el automóvil de producción más rápido en Urvugreen eso sí, tener uno de estos ejemplares significará desembolsar 2,27 millones de euros algo así como 263 millones de pesos chilenos y un cambio motor caza de 50.000 kilómetros debido a su naturaleza con bloque de Formula 1 aunque se duda que muchos de ellos se lleguen a usar bastante y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!